quedaos conmigo si queréis triunfar esas navidades con que con este capón relleno de foie gras trufa y arándanos lo primero que vamos a hacer es asar este capón una hora y media aproximadamente pero ojo porque los últimos 15 minutos os voy a dar un tip que os va a encantar un poco de aceite y no le voy ni añadir sal ni pimienta ni nada me voy al horno que lo tengo a 180 grados de temperatura lo dejaré en un principio una hora y media y en ese momento haremos el tip que os he comentado y veremos cómo va vaya pintaza que tiene nuestro capón ha estado una hora y media le voy a quitar ahora la malla lo voy a pintar de miel y le voy a poner unas especias y lo meteremos un mínimo de media horita más romero manzanilla con anís hemos abierto los sobrecitos hemos sacado para embadurnar nuestro capón tomillo seco y un poco de comino nos vamos directamente al horno con la diferencia de que he bajado un poquito la temperatura lo dejaremos media hora más a 150 grados vamos a hacer una salsa muy sencilla lo que se llama un gasto y con un poquito de caramelo y vinagre y luego añadiremos unos arándanos y nueve en cuanto el caramelo tenga color avellana añadiremos el vinagre posteriormente añadiremos los arándanos hay muchas maneras de cortar este capón yo bueno pues ya que tengo suerte voy a cortar justo por el medio me voy a llevar la mejor rodaja una maravilla jugosa termino la salsa con unas nueces rotas siempre en el último momento hay que tener tiempo y organizarse para hacer este plato pero os aseguro que no hay nada más sencillo para una noche buena